Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy vamos a hacer un trasplante de estas dos planticas. Este es un Sedeberia Fanfare y este es un Sedum Brasil. Son dos plantas que, digamos que para mí el trasplante es un poquito difícil porque tiene cantidad de hijuelos. Fuera de todo, pues es delicado que no se le caigan las hojas. Y bueno, ya ella, aunque aquí ya no se ve tan larga, porque le corté unos pedacitos, pero yo iba larguísima, ya se estaba doblando. Así que necesita otro espacio, una matera que le permita a ella que cuelgue larguito. Pero resulta que si las pongo en una canasta, pues son muy pesadas para colgarlas de algo. Entonces tengo este, no sé cómo se llama esta base, que me la regalaron, la reciclé, la acabé de pintar. Tengo las manos vueltas, nada, la acabé de pintar. Y entonces vamos a hacer este trasplante de estas planticas, valga la redundancia, a esta base. Para que ellas puedan colgar todo lo que quieran y queden hermosas. Así que, ahí sí, vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Listo, voy a empezar con mis espatulitas. A ir sacando, aquí tengo algunas cocas, donde voy a ir a estar colocando las plantas. Pero entonces voy a sacar primero unas y luego voy a sacar primero el sedum brasil. El sedum brasil y luego estaré sacando la sedeveria para así tenerlos separaditos. También la razón por la que estoy cambiando esta plantica, no solamente porque el tamaño ya está muy grande, sino también porque lleva mucho tiempo acá. Y entonces a estas alturas ya se nota que la tierra como que es insuficiente. Ya se bajó bastante el nivel de la tierra. Ahora, así que no debe tener muchos nutrientes. Y esto pues debe causarle, ocasionarle a la plantica ya problemas. Voy a empezar a ir como apalancando aquí, aflojando. Para que vaya saliendo por partes. Todos los hijitos que hay, ya se le caen las hojas. Y donde caen las hojas, allí salen hijuelos súper fácil. Entonces, hay que tener cuidado de que no, de que no se pierdan. Bueno, en el caso de que los queramos rescatar. Bien. Revisamos siempre sus raíces. Revisemos que no tengan nematodos. Al parecer tiene, pero muy poquito. Bueno, vamos a separar acá. Como esta es una planta que está a la intemperie, Entonces, el sustrato que preparé es un sustrato súper, súper drenante. Súper drenante, entonces, para que ella aguante toda la lluvia y todo lo que pueda estar pasando en la intemperie. Es la cantidad de hojitas que se caen es increíble. Igual veo que va a tocar cortar muchas, muchas raíces. Pero también espero que al pasarlo a esta canasta, se coloque muy bonito porque va a tener mucho espacio. Y va a tener un lugar especial para ella. Ella realmente estaba espectacular, pero le quité los pedacitos de brazo que estaban por allá. Y ya los quité porque me daba a pesar que estuviera como allí rozándose con el piso, maltratándose. Entonces, decidí quitárselos antes de que ella se maltratara más. Miren cómo sale de fácil la tierra. Toca ir quitando los hijuelitos. Aprovechamos y le hacemos mantenimiento. Le quitamos las hojitas secas. Al parecer, los... O sea, pensé que tenían hematos, pero son pulpitos como de alguna otra planta. Que está ahí seguro, no sé, de... ¿Cómo se llama? De tréboles o algo así. Y esta parece... Ay, no. Pero es que la toca uno y se salen 20 hojas. Listo. Esto, me estoy volviendo una nada, me está cayendo por todo lado. Listo, ya sacamos el sedum Brasil. Miren cómo se ve yo acá. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, pongámoslo mejor por acá. Este se pone acá. Y vamos a pasar a sacar la sedeveria. El sedum Brasil tiene esta ventaja que son tiras muy largas. Si tú lo cortas, como podemos ver acá, si tú lo cortas, entonces él va a sacar muchas, muchas más ramitas por otro lado. ¿Sí? Si está en el sol, entonces va a estar muy compacto y tiene las hojitas como más amarillositas, puntitas como más rojitas. Se pone muy bello y se pone muy firme. Si esto no estuviera tan expuesto al sol, seguro sería más difícil el trasplante porque sus hojitas se caerían más fácil. Porque estaría más débil. Vamos con esta, que esta es otra, que está muy complicada. Voy a tratar de apalancar y como de tomar detalle más grueso, que sería como la madre. Y así entonces es más fácil sacarla. Esta es otra plantica que ella es como rastrera. Ella primero te saca una roseta muy grande, luego empieza a crecer su tallo. Y cuando ya la roseta está muy muy grande, entonces empieza a sacar como muchos hijuelos en su raíz. Todas las hojitas se multiplican súper fácil. Van a ver esta, esto me parece hermoso como se ve. Miren, lo que yo les digo. Tiene, primero ella sacó esta roseta grandotota. Y luego, entonces, cuando ya el tallo estaba muy largo, empezó a sacar toda esta cantidad de hijuelos en el tallo. Pues a mí me parece hermoso como se ve esto. Por acá. Miren qué bella. Otra. Que realmente no tenían como mucho espacio. No tenían como profundidad para sacar como raíces más. Además que no sacó más esta planta, siendo tan grande, debería de tener unas raíces muy profundas. Acabo de encontrar una cosa súper súper rara. Esto debe ser huevos de alguna cosa. Ay, sí, parecen huevos de algo. Es, son unas bolas amarillas, pero están súper pegadas. Ponerlo por acá a un lado. Voy a también hacerle una poda de raíces. Para que ella se renueve. He visto que lo hacen mucho, digamos, cuando se hacen trasplantes, la poda de raíces. Entonces, yo realmente nunca lo he llegado a hacer. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, lo he hecho cuando tienen nematodos. Y pues como tengo así como, como que parece, pero no se ven como muy fuertes ni nada. Entonces voy a hacerle una poda. Para que renueve raíces. Y crezcan más. Esta tierrita tendrá que botarse porque esta tierrita ya está muy triste. Debe estar muy, muy sin nutrientes. Sí. Listo. Entonces esto se va por acá abajo a un lado. Vamos a limpiar un poco. Organizar de nuevo la cámara para que empecemos a trabajar. Ok, voy a empezar entonces arreglando esta base. Tengo aquí una bolsa de esas que le entregan a uno, que compra uno en los supermercados. Que es como un... A ver, como un costal. Voy a cortar un poquitico el sobrante. Sí, me corta las tijeras. Ok, ya corté el excedente. Lo que tengo que hacer es organizar la tierra allí y luego ya volver a cortar como lo que sobra una vez esté apretado. Una cosa que voy a hacer es colocar este carbón en el fondo para que me sirva un poquitico de piso drenante. Cosa que cuando llueva demasiado nos sirva para filtrar el agua y caiga un poco más. Y no se emposee al final. Y aquí tengo la tierra ya preparada. Una tierra... Super drenante. Ahí alcanzan a verlo. Súper, súper drenante. Entonces vamos a aplicar. Y que se vaya como distribuyendo. En el espacio. Bien, vamos a tratar de que quede aquí ya más uniforme la tierra. Y ahorita sí voy a terminar de cortar como el excedente. Muy bien. Así entonces ya nos queda aquí un poco más, más parejo. Más mejor y menos peor, dirían por ahí. Listo. Voy entonces a tomar mis planticas. Les voy a recortar un poco la raíz. Y las voy a ir colocando acá. Así que volvemos a cambiar la cámara. Listo. Por acá... Miren las raíces. Algunas pareciera... O sea, sí tiene... Digamos que tiene nevatos. Entonces es mejor cortar raíces y ayudarle a que ella se regenere. Que saque raíces nuevas, se oxigene. Y como tiene un sustrato que ya está inclusive mejor, entonces le va a ir bien. Al principio se va a desmejorar un poco porque obviamente no tiene raíces. Pero poco a poco se irá adaptando. Entra la duda de que mejor voy a hacer otra cosa y es... Cortarlo todo porque veo que está... No sé si alcanzan a ver, pero parece que los tiene muy en la raíz. Bueno. Es normal, o no normal, pero digamos es común que salgan nevatos cuando la tenemos en la intemperie. Porque está recibiendo agua constantemente. Si de pronto el drenaje de la materia no estaba tan bueno, entonces se posan allí un poco el agua. Y bueno, empieza a producir los nevatos. Los nevatos, a mi parecer, yo no me asusto tanto porque salgan. Porque... Porque ellos existen. Ellos están ahí, hacen parte de la tierra. Lo que pasa es que hay un desbalance a veces cuando hay demasiada humedad, encharcamiento. Entonces por eso tienden a producirse los nevatos. Entonces, pues yo no me asusto mucho porque llegan los nevatos. Ya en un trasplante uno lo que hace es... Simplemente... Cortar raíces y dejar que ya se renueve. Esta no la veo, pero de todas formas, por precaución, vamos a hacerle el corte. De hecho, esta tierra que tenía antes esta planta, era una tierra que tenía... Cascarilla de arroz. De hecho, ya no me gusta echar cascarilla de arroz. Porque tengo entendido que guarda humedad. Entonces, pues no queremos que eso pase en las plantas. Vamos a ver, están aburridas. Mira, uno viene enfermo y fuera todo le quita las raíces. Mira, esto es horrible. Pero es por todo bien. Sí, claro, miren esto. Voy a hacer algo también y es que voy a cortarla por acá. ¿Por qué? Porque como no tiene raíz, ella no va a sostener esto tan grande. Entonces, lo mejor es resembrar este y esta también. Esta, por ejemplo, tiene unos poquiticos. Si ella tiene el ambiente adecuado, digamos la tierra adecuada y todo, pues los nematodos no van a proliferar casi, planticanos su bastante. Y es que algunos los tiene pegados casi que del tallo. Entonces, toca ponerla que... Bueno, algo que también le aplico yo a la tierra es un poco de micorriza. La micorriza son unos hongos benéficos que te pegan a las raíces de las plantas y les ayuda como a que absorban mejor los nutrientes. También tengo entendido que las micorrizas ayudan como a generar, digamos, un poco más de raíz. Entonces, por eso me gusta aplicarle a la tierra la micorriza. Y algo que también he empezado a hacer y que me gustó mucho, mucho hacer es que a lo que pongo enraizar, lo pongo enraizar en turba. Eso será un video aparte también. Pero lo pongo enraizar en turba y digamos que se le echo también micorriza a esa turba y pues me ha funcionado súper bien. Salen unas raíces hermosas, una cantidad de raíces bellísimas y las plantas pues crecen muy bellas. Sobre todo cuando hago cortes, cuando hago cortes, digamos, de capito plantas. Muy bien, ya descorté las raíces, ya quité la tierra, las organizé un poquito. Les voy a echar de este producto que compré que es fertilizante, fungicida e insecticida. Ahora, entonces se las voy a aplicar en las raíces y en la plantica. Antes de colocar allí, huele un poquito fuertecito y maluco. Y voy a empezar a colocarla aquí entonces en la matera. Simplemente abro campito y voy a ir tapando. Bien, realmente yo en este sustrato confío mucho porque es un sustrato muy mineral, muy diferente. Esta la voy a partir, pues no hasta qué pesar está floreciendo, quién sabe qué pase con la flor, pero la voy a partir para que esta genere nuevas raíces y la chiquita también. Entonces, pues vamos a tener una materia más llena de plantas. Esta la voy a dejar caída para que saque raíces de acá del tronco. Y tapo un poquitico las raíces que están allí. Esta que dicen ustedes. La parte la dejo completa. Dejémosla completa. Ya las he partido mucho. Y dejémosla que se sostenga aquí con el borde de la matera o de la base. Así. Miren esta también. Lo larga que es. Creo que la voy a dejar también acostadita para que saque raíz. Todo esto. Aquí. Muy bien. Aquí va. Volteamos acá. Y trabajemos de este lado. Y vamos a colocarla. Bueno, voy a ir a preparar un poquito más de tierra porque definitivamente queda muy hundida. Y no quiero que me quede tan perdida. Listo. Ya preparé más tierra. Así que ya desintesté también mi palita. Y todo. Vamos a terminar aquí. Así. Vamos a verle un poquito más. Esta es una plantilla que enraiza súper bien acostada. Así que. Miren por ejemplo. Este es un pedacito de tallo que seguro estuvo acostado. Y todo esto tiene raíz. Así que. Si ponemos un tallo acostadito. No va a tener problema. Lo que estoy haciendo aquí es como echándole más tierrita donde veo que está como hueco. Que se llene como más acá. Para que no queden tan hundiditas las plantas. Bien. Me quedan aquí como unos bebecitos. Y ojitos. Voy a colocar las ojitas y los bebecitos los voy a sacar. Para colocarlos como en una materita aparte. Que vayan creciendo de una vez. Allí. Y estas hojitas. Que vayan rezando de a poquitos. Por ahí. Porque realmente no quiero que me quede completamente llena. Porque esto está más grande que la cedeberia. Y quiero darle espacio a la cedeberia. Para que ella también tenga su lugarcito para expandirse. Así que. Vamos a ver. Así queda mi trasplante de hoy. Bastante pesado. Pero. Lo puedo subir. Quedan ahí hermosas. La idea es que queden bien delimitadas. De pronto le pongo unas piedritas así como en la mitad. Como para que se delimiten los espacios. Que la una cuelgue hacia un lado. La otra cuelgue hacia el otro. Me encanta porque. Esta sobre todo es súper larga. Súper súper larga. Entonces va a tener su espacio para colgar. Otra que tengo también para trasplantar así. Es del senesio. Hapkoseni. Que es muy largo. Entonces también le cabe. Le queda bien una base como esta. Ya sabes. No te olvides de mis recomendaciones. Por favor. Hay videos muy importantes en este canal. Que tú puedes ver. Así que. Recuerda que aquí te dejo un video bien interesante. Una lista de reproducción. Con más trasplantes y cositas así. Y por acá. Suscríbete. Así que necesitamos de tu ayuda. Chao, chao.